¡Suscríbete! ¡Novato de mierda! ¡Déjame fuerte! ¡Novato! ¡Eres saborón! ¿Qué pasa ahí? Nada, que Chino y sus colegas le están dando un palo al nuevo. ¡Ya le jodido! ¡Calla! ¡Y no lloriques! ¡Coño! ¡Joder! Me parece que se están pasando con él. Bueno, bueno, que el sabalín también ya sabe cómo defenderse, ¿eh? ¡Hala! Vamos a abrir la puerta de la galería, que ya oigo a los que suben del comedor. ¡Coño! ¡Vamos, chandos, tías! ¡Tío, tronco! ¡Pero qué ha pasado! Unos cabrones que me han dado el palo Has tenido suerte A mí el primer día me silaron Y encima me partieron el culo, ¿tú crees? Pero también te han hecho la la pota, ¿eh? Sí Si quieres te vendo unas Me han dejado sin pasta Nah, colega, ya me las pagarás A ti te fío, a ti tienes cara bueno Tienen rota la puntera Pero así no te harán daño, ¿sabes? Te hacen dos libras, ¿eh? Vale Venga, tronco Te las dejo en 30 pavos Y a ver si te vas espabilando Que como no espabiles Lo llevas claro, tronco Tienes 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 Tienes